de la Cámara de Comercio de Quito luego de esta pandemia luego del paro indígena ¿qué es lo que está pasando en este momento? Bienvenida, buenas tardes Buenas tardes muchísimas gracias por la invitación saludar a todas las personas que nos están escuchando que también nos están viendo a través de este medio con respecto a su pregunta la situación es muy complicada nosotros venimos no solamente de esta crisis nosotros venimos de un 2019 que afectó muchísimo a las empresas hubieron muchos negocios que cerraron, luego vino la pandemia luego vinieron el tema de los aforos luego vino la luz y la esperanza con la vacunación con la cual creíamos que había una reactivación total y eso no fue así y pues últimamente este paro de 18 días definitivamente nos afectó muchísimo a toda la parte de lo que son negocios a la parte del comercio a nivel del país y sobre todo creo que a la ciudad de Quito que estuvimos completamente aislados los sitiados sin poder llevar los productos a los diferentes puntos sin que los colaboradores puedan llegar a trabajar entonces han sido momentos muy muy complejos para la parte económica del país no nos olvidemos que ya teníamos unas cifras alarmantes tres de cada diez ecuatorianos nada más tienen empleo pleno de tal manera que nosotros lo que necesitamos es reactivarnos realmente y que todos los medios posibles que necesitemos para que esto se dé a cabo pues se lo realicen pero entonces la tan anunciada o la tan manifestada reactivación que ha hecho el gobierno durante varias ocasiones ¿no es tal? ¿no es real? es difícil es difícil para varios segmentos por ejemplo para el segmento turístico si no abren 18 días si es que no tienen este ingreso si es que los chicos no pueden ir a clases es un encadenamiento de todo el sistema productivo entonces la reactivación es muy lenta nosotros vemos con preocupación de que no tenemos todavía a largo plazo ¿qué es lo que va a ocurrir? solo tenemos la parte tributaria pero no tenemos nada todavía de la ley laboral que se había hablado que es algo muy importante para nosotros poder gestionar la mayor cantidad de empleos posibles habían algunos puntos importantes en esto dentro de lo que se podía ver por ejemplo la contratación por horas respetando todo lo que corresponde a lo que son vacaciones décimos pero sí flexibilizar un poco el trabajo ¿no? la contratación esta ley para el emprendimiento que estaba incluida ahí pero todavía esto no se ha dado pues tenemos también una asamblea que no colabora con esto y desde luego desde la parte privada sí preocupación tenemos cada vez tuvimos más impuestos y estas obligaciones hay que cumplirlas a 18 días de cierre igual hay que cumplir con nóminas con toda la parte impositiva y es una situación un poco compleja para la empresa privada no nos olvidemos que 9 de cada 10 empleos que se generan los genera la empresa privada y el 78% de empresas son microempresas son las generadoras de la mayor cantidad de empleo en el país ahora le escuchamos a voceros del gobierno al propio presidente de la república decir que el tema del empleo ha tenido un repunte esto es esta es una realidad o no hay repunte en algunos sectores unos son más afectados que otros unos son más sensibles que otros y lo que nos espera es ser positivos mirar que nosotros no podemos darnos el lujo de cerrar una empresa por eso es que tratamos igual como cámara de comercio dar todos los soportes para que cierren todos estos emprendimientos no caigan por ejemplo a través de agua que es una academia de mujeres emprendedoras financiada por la embajada de Estados Unidos ejecutada por nuestra escuela de negocios las que tenemos más de mil mujeres que han pasado del segmento informal a poder ya tener sus negocios a ser capacitados a tener toda esta visión de la parte financiera tributaria manejar flujo de caja inventario cómo exportar yo creo que estas son las ayudas que realmente necesitamos capacitar unir unos a otros y diferentes ámbitos como por ejemplo créditos abiertos ya para el segmento de lo que son mujeres sin la firma del cónyuge también nos pueden ayudar a que estos emprendimientos no mueran y ahora también por ejemplo el BID está por financiar también a empresarias a través de negocios que ya estén activos y que necesiten expansión entonces yo creo que si es que trabajamos y hacemos las cosas adecuadas y no permitimos que vuelvan a haber estas paralizaciones y nos enfocamos en todos hacer lo que tenemos que hacer los empresarios ponernos a trabajar a proyectar a tener una planificación a corto mediano largo plazo los ecuatorianos y ecuatorianas a capacitarnos y a esperar estas leyes que necesitamos para poder ser más flexibles en la parte laboral bueno y usted tocó uno de los temas muy importantes que yo también lo había puesto en la entrevista el de la mujer y sobre todo el aporte que tiene la mujer para el desarrollo económico la mujer empresaria la mujer emprendedora ¿qué significa en este momento en esta coyuntura precisamente la fuerza laboral de la mujer para sacar adelante al país y para lograr la denominada reactivación? Le voy a compartir un estudio muy importante del Instituto Mundial de Propiedad Intelectual en que se corrió en 91 países 21.000 empresas en el que se tiene el 30% de mujeres en toma de decisiones y se hace un incremento en la rentabilidad del 15 al 17% es decir contratar mujeres tener mujeres en toma de decisiones hace muy rentable la compañía y esto se debe ¿qué? a las habilidades blandas que tenemos las mujeres mayor facilidad para tomar decisiones también la parte ignata la parte financiera llegar a acuerdos más fácilmente la comunicación que es tan importante generar dentro de la compañía tener mujeres dentro de toma de decisiones se ha confirmado en este y varios estudios que es muy rentable para las compañías y es interesante también que las mujeres seamos disruptivas yo creo que es importante que no tomemos las carreras que son tradicionales no porque están mal sino porque podemos ver más allá estas carreras tecnológicas carreras ya que sean de mayor enfoque a lo que se está dando en nuestra nueva era ¿no? es por eso que también hay un llamado a que nos capacitemos no debe ser nunca por género siempre tiene que ser por capacidad y creo que las mujeres somos capaces de aportar enormemente a la economía y al encadenamiento productivo y en esa línea precisamente se ha roto se ha roto Tania este prejuicio por un lado por otro lado este machismo que había o que hay en este momento de ciertos empresarios que buscan priorizar la contratación de hombres por ejemplo para cargos ejecutivos en desmedro de las mujeres por un lado por otro lado en el tema de las remuneraciones hay estudios que dicen que los hombres son mejor remunerados que las mujeres ¿se está rompiendo ya esta esta mala práctica si se puede decir? Tenemos nosotros un análisis de paridad salarial que salió en mayo de este año en un estudio de OPEP en el que tenemos un 16% de diferencia en paridad salarial es decir una mujer que hace exactamente las mismas responsabilidades cumple con los mismos horarios y da los resultados gana entre un 14% menos que un hombre pero esto es un tema de conciencia es un tema que debemos ir acabando poco a poco y todavía se está dando y creemos que los llamados a poner en esto es solamente la parte de la sociedad es la parte gubernamental es la parte privada es desde incluso desde la misma casa donde debemos comentar que las mujeres y los hombres tenemos los mismos derechos las mismas oportunidades y por lo tanto nuestra parte de remuneración debe ser la misma y las oportunidades también deben ser las mismas muy bien muchas gracias Tania Tania Pazmiño directora de la cámara de comercio de Quito por acompañarnos en este diálogo